Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar aquí. Voy a preparar unos cubitos de hielo. En esta ocasión los voy a rellenar de varias infusiones diferentes que he hecho. Estos cubitos de hielo os van a venir muy bien para cualquier bebida que queráis tomar. Darle un toque aromático, pues si vais a tomar por ejemplo bebidas de frutas o simplemente aromatizar el agua. Este tipo de hielo, de infusiones, es muy versátil y podéis emplearlo en diferentes bebidas. Incluso bebidas con alcohol. Y bueno, pues muy sencillo. Aquí ya tengo cuatro infusiones que ya he hecho. Una es de menta con hierbabuena, otra de manzanilla y dos de roibos de diferentes sabores. Y la cubeta de hielo. Simplemente voy rellenando los moldecitos con los diferentes infusiones que he hecho. Se lleva al congelador y nada más. Y luego ya os enseño el efecto que ha quedado. Pues una vez que ya están los cubitos hechos, como veis, yo lo que voy a hacer, lo voy a utilizar para saborizar el agua. Entonces os voy a echar un cubito. Está buenísima el agua, eh. Y además si no os gusta mucho beber el agua, pues mirad, tenéis una muy buena opción. Para beber agua saborizada, en este caso con cubitos de hielo de infusiones. Espero amigos que os haya gustado este sencillo vídeo rápido, como habéis visto, y bueno, y muy muy refrescante. Si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros y si lo hacéis por favor activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Que tengáis un buen día amigos. Gracias por estar ahí.